Este mensaje va dirigido al Gobierno Nacional. Primero pedimos formalización laboral. Hoy queremos contratos a término indefinido para poder crecer, para tener familias, para tener un patrimonio. El 100% de los trabajadores del sector de la salud reciben salarios miserables. El 85% están por contratos de prestación de servicios que no les permiten tener lo mínimo en la vida. A pesar de que tenemos profesiones y servicios de alto costo, que prepararnos nos toma años y nos toma sumas millonarias, los salarios que recibimos realmente son miserables. Exigimos elementos de bioseguridad ya. No es cierto, a pesar de que hay sentencias de la Corte, se ha manifestado la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, no estamos recibiendo los elementos de bioseguridad y las tasas de infección en los hospitales siguen siendo elevadísimas. Los elementos de bioseguridad llegan en cantidades mínimas o no llegan de la calidad indicada o no llegan. Por eso exigimos que se cumplan con las condiciones que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Y por último, este mensaje es para el señor Ministro de Salud. Le pedimos respetuosamente que exhiba las pruebas que tiene, porque estamos siendo víctimas no solamente de amenazas a nivel nacional, sino del odio consensuado y convocado a nivel nacional por las afirmaciones que están haciendo, diciendo que nosotros estamos llevando a los pacientes a las unidades de cuidados intensivos sin ninguna indicación. Me parece que es una afirmación temeraria. Le solicitamos respetuosamente que exhiba a la opinión pública, pero además a la rama judicial las pruebas que indiquen que eso sí está ocurriendo así y que estamos hospitalizando a los pacientes sin ninguna indicación médica y científica. ¡Gracias!